Muy buenos días Arequipa, hoy nos encontramos en el distrito de Alto Selva Alegre Me han recomendado una sanguchería Buenaza, estamos en la calle Los Andes con la calle España Aquí está La Luchona, vamos a disfrutar hoy día de estos riquísimos sanguchitos, acompáñenme Así nos encontramos con Jessica, que hoy nos va a sorprender con estos riquísimos sanguchitos La Luchona ¿Cómo estás Jessica? Buenos días Muy bien, hola, ¿cómo están? Buenos días a todos El día de hoy vamos a preparar un exquisito doble de carne con una abusiva de pollo que es la especialidad de la casa Tienen que venir a probarlo Uy, ya me está animando, es la abusiva que me gusta, buen nombre, ahorita vamos a conversar un poquito más de estos riquísimos sanguchitos Ok, ¿empezamos? Sí, claro, vamos, vamos a preparar uno Ok, vamos, ¿qué vamos a utilizar? El día de hoy vamos a hacer primero la hamburguesa doble de carne Vamos a utilizar carne receta de la casa No van a encontrar en ningún lugar, tienen que venir a probarlo, jugosa, bien rica Esta es la hamburguesa de la casa Vamos a hacer el día de hoy una especial que es con huevo, tocino, queso y sus respectivos vegetales Que es la lechuga, su salsita y unos condimentos especiales por ahí, los secretos de la casa ¿Cuál es el...? ¿Por qué le han puesto la abusiva? Ah, la abusiva es porque es un pan bien grande Es un pan... a ver, le voy a mostrar Es en este pan, con carne de 20 centímetros, jugosa, de casa, totalmente rico, tienen que probarlo Es abusiva porque llena realmente el estómago del público arequipeño ¿Y es la más pedida? Es la más pedida, acá la abusiva, yo creo que va a ser mi preferida también la abusiva Claro, en esta ocasión una abusiva de pollo que va a ser para chuparse los dedos, tienen que venir a probarla Vamos A ver, empecemos Primero con la doble, ya Mientras vamos preparando, vamos conversando un poquito ¿Cuánto tiempo ya tiene la sanguchería aquí en el Distrito Alto de Salva Alegre? Nosotros en realidad hemos empezado en el centro Ya vamos ya casi ya dos años Y de ahí, por la pandemia, todo, nos hemos establecido acá en Salva Alegre Recién estamos inaugurando, ya prácticamente ya 30 días Más o menos 15 días, 20 días por ahí, recién se ha inaugurado Ya con un local propio para que ustedes vengan a acomodarse, a disfrutar de estas ricas hamburguesas Y sobre todo que el local que está hecho justo para ustedes, para la población que quiere amenizarse un rato del estrés Y está decorado exclusivamente para el público de hoy en día, que le gustan los animes, le gustan las figuras, todas esas cosas ¿No? Tienen que venir a verlo, les va a gustar mucho el ambiente Ok, ¿y qué tal está respondiendo la gente? Sí, les encanta A nosotros también nos sorprendió mucho, realmente, ¿no? La receta de la casa, hasta ahora es un boom, tienen que probarla Han regresado, siempre pedimos las críticas respectivas para poder mejorar, como toda empresa Y bueno, han sido, están muy bien aceptadas para el público Bueno, pues sí, desde el día lunes empezamos ya otra vez, retomamos las labores y el aforo también para todo el público, ¿no? Sí, así es, eso es lo más importante, ¿no? Pero siempre tomar las medidas, las medidas necesarias, todos los protocolos Para no contagiarse y poder disfrutar tranquilamente, ¿no? Como en casa Ok, entonces, te dejamos preparando y en un momento los vamos a disfrutar Antes, antes, por favor, dinos por qué el nombre La Luchona La Luchona es para todas aquellas personas que trabajan, estudian, de repente tienen hijos, que solventan solo su hogar Son las personas luchadoras, hombres y mujeres Muy buen nombre, me parece excelente Ok, te dejamos preparando entonces Claro, claro que sí Vamos Les va a encantar Ya a sus amigos periodistas ya les dicen, ya que vengan a probar ¡No! Oh, nada, 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 nada Es decir, ¡ Bruno! ¡Paraón! ¡Ah! ¡Ah! ¡ Y así, esto parta para acá. Yo voy a poner patitas. Yo voy a poner patitas. Y así, patitas, los tomates. Todo su asado, bien rico. De palabra exigente en realidad. Bienvenidos a Luchona, amigos. Los invitamos a degustar de nuestras deliciosas hamburguesas y sanguchones. Nos encuentran en calle Los Andes, 507 Alto Selva Alegre, al costado del Centro de Salud. Nos encuentran también en Facebook con Luchona Acupé. Nos esperamos. Gracias.